hola que tal amigos del mundo vallenato enamorado así se podría denominar aquel sentimiento desbordante del maestro calisto ochoa por aquella mujer vallecaucana que un día partió sin decirle nada a raíz de esto a él no le quedó otra alternativa que hacerle dos canciones donde le pedía alguna explicación calisto quien fue rey vallenato en el año 1970 puso a funcionar el radar de su corazón para que la joven diana aritizada diera señales de vida o alguien que le dijera que la estaba buscando con premura porque su corazón en medio del silencio la pedía a gritos la noticia musical donde se notaba que el compositor tenía el alma teñida de tristeza viajó por todas partes pero no hubo razón ni chica grande a pesar de eso él seguía navegando sin rumbo fijo por los caminos de la esperanza es más seguro que se podía convertir en un submarino para buscarla hasta el fondo del mar efectivamente la joven diana se perdió de buenaventura el valle del cauca después de hacerlo enamorar y ponerlo a inspirarse recordando cuando la atrapaban a besos y cuando sus cuerpos eran unos ojos en medio de ese inesperado suceso calisto abrigaba la esperanza que diana retornara al puerto donde se marchó y no estar caminando por el paisaje de sombras donde la palabra adiós cerraba todas las puertas esa canción llamada diana el mismo cantautor grabada en el año de 1971 se recudieron las palabras derramando la mejor fragancia de sentimientos hasta provocar que el negro cali confesara que la amaba a pesar de estar preso en las soledades propias de los enamorados a raíz de esto nace también otra canción que inmortalizó el maestro farid ortiz llamado en busca de ella tiempo después hizo un segundo intento y volvió a llamarla en otra canción con demasiada angustia porque ni las olas del mar de aquella tierra le traían algún papelito con la respuesta deseada como bien dice la canción ni siquiera una razón de boca pudo dejarme ni mucho menos un papelito el día que se fuera acongojado sintió como la agonía hacia estragos en su humanidad y con cierta resignación le daba esa dios que era de labios para afuera la ausencia de diana le causó mucho daño así lo relató en sus versos el milagro de encontrarla no se realizó y esas canciones quedaron como constancia de que un humilde campesino no pudo cultivar ese amor en terreno fértil sino que optó por tocar otros corazones hasta así sanar todas sus heridas en las confesiones del señor calixto ochoa la tragedia de amor vivida por esta historia el hombre humilde alegre y con la mayor picaresca en la música vallenata le enseñó que dejarse llevar por el desdoble de los sentimientos no era la fórmula precisa para aterrizar donde las miradas caían viendo sonrisas pasajeras y palabras lisonjeras la principal confidente del maestro calixto ochoa fue la señora dulzaides de rosario bermúdez su última compañera sentimental quien dedicaba todo el tiempo para escucharlo y conocer además las canciones su historia real ella aceptó a un reconocido medio de contar algunos secretos del maestro cuando le preguntaron exactamente por la canción diana o buscando diana que más adelante se llamó en busca de ella inmortalizada por diomedes díaz y por paris ortiz respectivamente llegó el momento de conocer justo aquella historia del acordenero compositor narrador historiador cuentista cronista más profundo que ha tenido el folclore vallenato diana era una joven morena nacida en buena aventura señaló la señora a quien calixto conoció en una caseta y se enamoró a primera vista que iba mucho allá a presentarse con los galeros de majahual y tuvo un idilio con ella el amorío entre diana y el maestro calixto ochoa demoraron viéndose varios años cada vez que él iba con la agrupación y se quedaba por mucho tiempo hasta la vez que no la encontró él siempre abrigó la esperanza de encontrarla y por eso hizo las dos canciones pero ella nunca apareció nunca se supo de la famosa diana pero entonces mis queridos suscriptores ustedes quieren saber cómo llegó esta canción a las manos del cacique de la junta diomedes díaz la señora regató que una vez calixto fue a tocar un baile en la junta la guarira al poco tiempo de terminar sus tandas musicales ya cansados acostó en una hamaca hacía mucho calor y no había ventilador entonces diomedes se encargó por varias horas de echarle fresco con un cartón enseguida él decía que ese era el tamaño de la humildad de diomedes el maestro calixto ochoa ya partió de este mundo hace unos cuantos años pero en la voz del cacique de la junta se sigue escuchando el mensaje que le dejó a dicha mujer que lo hizo llorar cantar y viajar durante varios años a tierras vallecaucana pero vemos ese pedazo que dice si acaso yo no regreso más por aquí díganle a diana que rece y ruegue por mí